hola amigos bienvenidos a su canal animal boni el día de hoy vamos a trabajar con un hipopótamo bebé bueno aquí lo primero que vamos a hacer es cerrar cada una de las pinzas de la parte inferior y la parte de la cara parte superior una vez cerradas vamos a unir estas dos áreas en esta parte recuerden siempre hay que buscar el centro para que no nos quede torcida ninguna de las partes bueno una vez ya tenemos esta unión realizada vamos a posicionar la parte inferior de la trompa recuerden siempre buscar el centro para que no nos pasen cosas como estas que si no buscamos bien el centro las partes nos pueden quedar corridas entonces que es lo que hay que hacer primero buscar el centro y vamos a coser y nos debe dar exactamente donde debe terminar esto para que lo tengan en cuenta siempre hay que buscar los centros recuerden que el molde lo dejaremos en nuestra página de facebook animal boni los invito a suscribirse a cada una de nuestras redes sociales youtube facebook e instagram bueno ahora vamos a coser la parte trasera de la cabeza sólo hacemos esta costura y cerramos antes de esto vamos a hacer el cerrado de las orejas que este es el paso a seguir para poder ya hacer la costura de la parte trasera de la cabeza aquí una vez tengamos las orejas ya cerradas hacemos dos dobles en cada área en cada uno de los lados y vamos a posicionar aproximadamente un centímetro dejando un centímetro desde el centro desde la pinza central hacia los lados entonces ahí ponemos la primera oreja y lo mismo hacemos en el lado opuesto bueno una vez ya tenemos esta parte realizada aquí ya terminamos el proceso de la cabeza aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cerrar la parte trasera del cuerpo que tendría siendo esta área vamos a hacer una costura desde la parte superior más o menos un centímetro dejamos una abertura y realizamos las pinzas aquí vamos a realizar la costura de la barriga cerramos toda esta área recuerden dejar el agujero este es para aplicar el relleno aquí lo que hacemos es bueno cerramos la parte de la barriga y la vamos a unir al cuerpo unimos la parte lateral y la parte inferior del cuerpo también los quiero invitar a conocer el canal el arte de mi cocina apoyenos con su suscripción bueno aquí ya tenemos la parte del cuerpo adelantado vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar las piernas esta vendría siendo el subensamble para cerrar la pierna solo cosemos aquí y aquí lo mismo hacemos en la parte opuesta realizamos la costura aquí y aquí una vez ya tenemos esa costura realizada lo que vamos a hacer es lo siguiente ya tenemos la costura vamos a posicionar plantilla en ambas piernas y vamos a posicionar al cuerpo recuerden que la parte más curva va hacia adentro hacia la parte interna del cuerpo entonces buscamos la costura superior y cerramos lo mismo hacemos en el lado opuesto bueno ya la pierna nos debe quedar de esta forma ahora vamos a hacer el subensamble de los brazos aquí lo que hacemos es buscar desde la parte inferior y coser hasta donde nos dé la costura acomodan la parte inferior y realizan la costura esto lo hacemos en cada uno de los lados es lo mismo una vez ya tenemos esta parte cerrada vamos a posicionar el brazo en el cuerpo recuerden que la manito siempre nos debe quedar tirando hacia la barriga entonces ahí realizamos la costura por todo alrededor y la parte de arriba nos debe quedar la parte del hombro así como ven de esta forma aquí nos queda la parte del hombro esto para que lo tengan pendiente ahora lo que hacemos es buscar centro de la parte inferior de la trompa para posicionar en el pecho y lo mismo hacemos con la parte posterior costura con costura y cerramos completamente unimos bueno una vez ya realicemos esta unión volteamos el muñeco nos debe quedar de esta forma en el molde les dejaré el diseño del ojo y de la nariz para que lo tengan pendiente recuerden compartir los vídeos muy importante para nosotros suscribirse bueno aquí ya vamos a hacer la parte del pañal simplemente realizamos las pinzas y unimos estas dos áreas una vez unidas le hacemos un pequeño una pequeña costura por todo alrededor y listo aquí ya posicionamos pues yo les quiero enseñar aquí como nos debe quedar simplemente amarramos en los laterales hacemos un pequeño nudo pero recuerden que antes de posicionar el pañal pues pueden realizar la parte del relleno que es lo primero que debemos hacer para ya acomodar bien el muñeco y así quedaría terminado nuestro proyecto el día de hoy recuerden suscribirse y compartir los vídeos es muy importante para nosotros sus comentarios muchas gracias gracias